Yo soy de barrio Y la vida es un escenario Que pone a prueba el talento de barrio A pesar de la sombra y la muerte Todo lo que he visto me ha hecho más fuerte Yo soy de barrio Y la vida es un escenario Que pone a prueba el talento de barrio Dinero, las gatas, los barris, fraceres Yo quiero todo No hace falta un carro, una casa, una ropa Ver dinero, me cansé de estar en cero ¿Qué sabes tú? De la guerra te pregunto De los mil, tu poder junto y cuando lo paraliza el puto Hermano, arrepiéndete Quítate, quiere quitar, conviértete Él te quiere dar vida, te quiere salvar Porque dice que para acá viene la muerte, aleluya Pero nadie le hace caso A ninguno le interesa dar el paso Si la cosa está buena y la vaca está llena Lo ves más negocio y rechazo Al rato el caserío te encalma Por ahí no se ve un alma Verdad, como que la maldad puede sentir Pero no tengo miedo a morir Piénsalo bien si estás listo Porque tú mismo lo has visto Y has escuchado los gritos de Corre, corre No te paraste tirando Corre Levántate No te dejen No andate Así que corre, corre Tú recuerdas el final del cuento Del tipo que tuvo en atrevimiento Su familia acercaron a él Los ratales quemaron el apartamento Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prueba el talento De barrio Hey Barrio A pesar de la sombra y la muerte Todo lo que he visto me ha hecho más fuerte Yo soy de barrio Oh, y la vida es un escenario Que pone a prueba el talento De barrio Oh Barrio Oh Dinero, las ganas, los parties Placeres yo quiero todo Por tu ambición Ojalá tú vienes en tu posición Dale gracias a Dios Que te dé una gran bendición Viene confusión La mala tinta a la perdición Pero puedes llegar lejos Tomando la decisión Hay un camino oscuro Donde no ves la luz Pero cada cual tiene que luchar Y llevar su cruz Tú no escoges la prueba Las pruebas te cogen a mí La vida es como una moneda Coge caro cruz Pensando así como los López Ya bien te pregunto Cuántos estudiantes de honor en la calle Tienen cuatro puntos Cuántos baloncelitas Te tocan libres Y ahora no vayan Pa, 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 tiro libre Sigue mi ejemplo Estoy aquí en un torneo de softball En vez de estar en grandes ligas Me envolví en el alcohol El ajo de él Es la pumaera Tú eres tu adversario Deja la excusa Sabe conquista Con tu talento Me sigue Tienes razón Voy a mí Es mi tiempo Deja 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 Deja